Y bueno, después de estas dos jornadas en donde Abejas únicamente tuvo participación en una, pues el equipo de Abejas de Guanajuato todavía se mantiene como líder, como uno de los líderes de esta temporada de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Primero vamos a ver cómo se dieron el resto de los resultados el día jueves en acciones de la jornada 9 en donde Abejas pues no tuvo actividad, pues los resultados fueron los siguientes. Precisamente comentamos, Gansos Salvajes estuvo también cerca, cerca de la victoria, ya que cayó 90 puntos contra 89 por un punto únicamente gigantes. Se llevó una nueva victoria, también importante para el equipo del Estado de México, conseguir victorias a estas alturas del campeonato. En otros duelos, Correcaminos fue al domo de la feria y bueno, pues se llevó una paliza, 90 puntos contra 64 en un duelo en donde Lechuguero se mostró mejor de inicio a fin y al final de cuentas el equipo de León, bueno que por cierto estrenó técnico en la persona de Tomás Canizales, pues se llevó la victoria 90 puntos contra 64. En otro duelo también interesante y un duelo de poder a poder, Panteras cayó como local, 100 puntos contra 105 frente al equipo de Huracanes de Tampico. En otros duelos, también desarrollados el día jueves, Alcones Rojos se llevó el clásico veracruzano al vencer 81 puntos contra 73 ante el equipo de Jalapa, Jalapa que sufrió su segunda derrota consecutiva en este inicio de campaña y que le ha costado el equipo del técnico Sergio Valdio Elmillos. Finalmente, para el día viernes, dos partidos desarrollados allá en suelo norteño, Fuerza Regia perdió 75 puntos contra 77 ante el equipo de Soles, Soles consiguiendo ahí la victoria en calidad de visitante y por su parte Toros, Toros derrotó como local 83 puntos a 71 al equipo de Pioneros de Cancún. Esto fue la jornada número 9, insisto, en donde Abejas no tuvo actividad debido a que su duelo ante Ángeles, bueno, pues fue suspendido. Para la jornada 10, disputa del sábado, Abejas visitó al equipo de Gansos y ahí está la del triunfo, 78 puntos contra 75. En otros duelos, el Lechugueros, que bueno, había mostrado una cara importante el día jueves, en la victoria ante Correcaminos, ahora bueno, pues de nueva cuenta mostró varias deficiencias y cayó como local 75 puntos contra 83 ante el equipo de Huracanes de Tampico. Finalmente, en otro duelo, Panteras, otra vez, pues tuvo tres dígitos en su score, pero ahora, bueno, pues sí se llevó la victoria 102 puntos contra 90 ante la escuadra de Correcaminos. Y en otro duelo, bueno, pues Halcones de Jalapa le pagó, le pagó la visita al equipo de Halcones Rojos y se llevó este segundo clásico veracruzano en tres días, 69-66 fue la victoria para el equipo de Halcones de Jalapa. Y finalmente, bueno, pues el domingo, Soles le pegó como visitante nueva cuenta Fuerza Regia, 76 puntos contra 73, otra vez tres puntos de diferencia. Y Soles, bueno, pues se mantiene ahí entre los líderes y Toros, bueno, otra vez también como local, le volvió a pegar al conjunto de pioneros, ahora con score de 86 puntos contra 80. Fueron los resultados, los resultados de estas dos jornadas que, bueno, fueron incompletas por los dos partidos suspendidos de parte del equipo de Ángeles de Guerrero. Vamos a ver la tabla, la tabla general de cómo se encuentra después de 10 jornadas y en donde, bueno, pues el único equipo que no tiene partidos pendientes es el conjunto de Gansos Salvajes. Como líderes, bueno, pues se mantienen Toros y el equipo de Abejas de Guanajuato, ambos equipos con nueve encuentros disputados y siete victorias, únicamente dos derrotas. Más abajo viene Pioneros y Alcones Rojos, los dos con récord de seis victorias y dos derrotas. Se mantienen ahí cerca, estos equipos tienen dos partidos pendientes. Soles también tiene seis triunfos, pero en siete partidos tiene ahí tres encuentros que todavía tendrá que disputar. Más abajo en la sexta posición viene Huracanes, con récord de cinco triunfos y tres derrotas. Y debajo de ellos, en la séptima posición, están las Panteras de Aguascalientes, con récord de cuatro, cuatro ganados y cinco derrotas. Un inicio, pues, complicado para el equipo de Aguascalientes. Abajo de ellos está Lechugueros, que nueve partidos tiene tres triunfos y seis derrotas. Fuerza Regia, que también ha sufrido varias derrotas en este inicio, tiene el récord de tres, cinco. Después viene Gigantes, únicamente con dos victorias y siete derrotas en su récord. Corre Caminos, también dos victorias y seis derrotas. Y, bueno, en la posición número dos está Gansos Salvajes, que no ha ganado en el torneo. Pero, bueno, pues, debido a que ha disputado sus diez encuentros en puntos tabla, se impone al equipo de Halcones y Ángeles de Guerrero. Estos equipos que son los más afectados en cuanto a la relación de partidos pendientes. Ambos equipos únicamente han disputado cuatro encuentros, los cuales han saldado con dos victorias y dos derrotas. Ahí están los equipos, insisto, Halcones de Jalapa y Ángeles de Guerrero, que tienen también récord parejo en estos cuatro partidos que apenas han disputado en la temporada. De a poco, bueno, pues, esta tabla se empezará a emparejar con el paso de las fechas. Pues, tratarán de equilibrarse en cuanto a partidos disputados. Y ya veremos realmente los equipos que pudieran emparejarse. Por lo pronto, bueno, pues, equipos que tienen récord negativo todavía alcanzan establecerse en posiciones más arriba de media tabla. Pero, insisto, cuando se emparejen, bueno, pues, ya se estará dando esta situación en la tabla de conocer bien bien qué equipos podrían ya, pues, estarse perfilando para entrar a los play-offs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Vamos a ir con las siguientes jornadas, la jornada número 11 y la jornada número 12 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en donde, bueno, pues, también habrá clásico aquí en Guanajuato. Primero, pues, con los enfrentamientos de Abejas. Precisamente, el jueves 31 de octubre, Abejas recibirá al conjunto de Lechugueros, una edición más de los clásicos de entre estos equipos de Guanajuato, en donde, bueno, pues, en los últimos enfrentamientos, Abejas ha sabido imponerse. Tiene por ahí cuatro victorias consecutivas en este tipo de enfrentamientos y Lechugueros, bueno, pues, que buscará revertir esta situación y, sobre todo, pues, al mando de Tomás Canizales recuperar el paso y, bueno, tratar de mejorar posiciones en la tabla general. Este partido, el jueves 31 de octubre, en la Colmena, a las 8 de la noche, parte de la jornada 11 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y en el segundo encuentro, Abejas recibirá, también en la Colmena, pero el sábado 2 de noviembre, al equipo de Panteras, Panteras de Aguascalientes, un equipo también que será, pues, que ha tenido buenos enfrentamientos. Tal vez no existe tanta rivalidad como con Lechugueros, pero también se trata de un duelo regional y en donde se han vivido duelos interesantes entre estos equipos, Abejas, y el conjunto de Panteras. El partido, el sábado 2 de noviembre, a las 8 de la noche. Y ahora vamos con el resto de los partidos, el resto de las jornadas. Primero con la jornada 11, insisto, el jueves 31 de octubre, Correcaminos contra Fuerza Regia, es el primero de los enfrentamientos. Y en otra llave, bueno, pues, Huracanes recibirá al equipo de Toros de Nuevo Laredo Gigantes, le dará los honores al equipo de Panteras de Aguascalientes. Halcones Rojos recibirá al equipo de Ángeles de Guerrero. Y Halcones de Jalapa, bueno, pues, se enfrentará como local al equipo de Gansos Salvajes. Finalmente, bueno, pues, para cerrar esta jornada, Soles y Pioneros se enfrentarán en suelo mexicalense. Para el día sábado, en la jornada número 12, Correcaminos contra Toros, Huracanes recibirá al equipo de Fuerza Regia, se invertirán estas llaves. Gigantes recibirá a Lechugueros, Lechugueros irá al Estado de México para enfrentarse a esta escuadra. Halcones Rojos recibirá al conjunto de Gansos Salvajes allá en Anzuelo Veracruzano. Y, bueno, pues, se dará este encuentro entre equipos que todavía no tienen ni siquiera la mitad de encuentros disputados. Halcones de Jalapa y Ángeles de Guerrero, en donde se dará esta situación de que Ángel González, el coach del equipo de Ángeles, pues, enfrentará a su exequipo, los Halcones de Jalapa. Y cierra la jornada número 12, el partido entre Soles de Mexicali y Pioneros. Este encuentro que se dará dos veces, primero el jueves, luego el sábado, dentro de esa actividad de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Así se darán estos partidos. Insisto, un duelo, una semana interesante para el equipo de Abejas. Duelos regionales. Primero el Clásico de Guanajuato, ante el conjunto de Lechugueros, y después contra Panteras, en donde también se han dado duelos interesantes ante el equipo del, pues, del siempre polémico, pero también efectivo entrenador Juan, Juan Cardona. Este entrenador que también ha dado mucho a acabar en la liga. Por lo pronto, bueno, pues, ahí está la invitación. Los dos partidos, Lechugueros el jueves 31 de octubre y Panteras el sábado 2 de noviembre. Los dos a las 8 de la noche, ahí en la Colmena. La invitación para que lo siga, por supuesto, ahí en la Colmena. Y también que nos pueda, en caso de que no pueda ir a la Colmena, o para toda la afición que fuera de la ciudad de Guanajuato, los puede seguir a través de www.mbtelevisión.com.mx diagonal pasión abeja, y ahí puede encontrar todo relacionado al equipo y también las transmisiones de los encuentros de abejas, tanto locales, como cuando les toque ir de gira, cuando jueguen en condición de visitante. Hasta aquí llegamos con pasión abeja. Esto es lo que acontece con el equipo de Guanajuato en la NBP esta semana. Y bueno, pues, la semana en la que entra nos estaremos viendo para ver cómo se dieron estos duelos regionales de las abejas ante Lechugueros y Panteras. Hasta la próxima.